El CECOBA ha solicitado el aumento del número de enfermeras a la Consellería de Sanidad en las diferentes áreas del sistema sanitario para afrontar las fases venideras de esta lucha contra la COVID-19. Un aumento de profesionales de la salud que reforzaría sobre todo los sistemas de atención primaria y los de salud pública, los dos frentes de batalla para frenar al virus. Y es que atención primaria es la primera barrera antes del acceso al sistema hospitalario, por lo que evitaría colapsos y saturaciones como los que desgraciadamente hemos vivido. De otro lado, el Servicio de Salud Pública podría precisar con mayor agilidad la detección de nuevos casos y sus posibles contagios y realizar rastreos efectivos de los mismos. La labor de enfermería en ambos departamentos no es nueva. Su trabajo de detección, prevención e información comenzó antes de la declaración del estado de alarma, así como su exposición al virus, por lo que quedaría más que probado el motivo por el cual se necesitan más enfermeras al tiempo que se lanza un mensaje para el reconocimiento de la trascendencia de la disciplina. Esta demanda se hace en paralelo a la del aumento de la ratio enfermera por cada 100.000 habitantes, reivindicación histórica del CECOBA. Además del incremento de profesionales de la salud en primaria, es obvio que las trabajadoras deben desarrollar su labor bajo unas directrices concretas y claras, con la protección adecuada y la disposición de test que diriman qué personas están contagiadas. Una petición que no hace otra cosa que equilibrar un sistema sanitario que se ha visto más mermado todavía por la crisis de la COVID-19 y que no está nutriendo su plantilla con la inversión en formación que se está haciendo, por lo que el beneficio en todos los aspectos es necesario, pero sobre todo en la salud de la población valenciana.